Se acabó la espera para los habitantes de varios sectores de la zona San José y los transportadores que hacen la ruta Urrao-Altamira. Desde hace varios meses estaban esperando el mantenimiento de esta vía que tenía varios puntos críticos. Nos tocó irnos a sentarnos en la gobernación varios días durante varias horas hasta que logramos que se hiciera esta intervención que se inicia aproximadamente el día 5 de marzo. Muchos factores pueden influenciar en el estado de una vía, desde el tráfico frecuente y pesado, el mal clima, el diseño incorrecto o simplemente el paso del tiempo. De ahí la importancia de hacer intervenciones preventivas a menudo. Empezamos con escarificación, riego, conformación, sellado y vibrado del arrasante. Antes de iniciar todo esto hacemos un barrido de cunetas, que es lo que nosotros llamamos desorillar, para después llegar a entrar a sacar todo el material de la cuneta y regarlo sobre el arrasante. No nos queda faltando sino la vía secundaria Urrao-Caicedo. Trataremos de hacer una intervención desde el municipio. Hablé con el alcalde de Caicedo, el doctor Germán Zapata. Haremos la gestión los dos o si no nos colocaremos de acuerdo para ver cómo intervenimos. Urrao comparte varias vías secundarias con otros municipios y corregimientos como Betulia. Las brisas y límites con el corregimiento de Altamira, Caicedo hasta el sector del Alto. La M, jurisdicción del Carmen de Atrato Chocó. Las cuales suman 111 kilómetros de vías aproximadamente. Muchas de ellas destapadas.